Bueno, pues me ha llegado ya la pizarra de Jason, súper chula, además te pedí que me dibujaras las áreas de salida de contraataque, para alargazar además con su frasecita chula. Y nada, es enorme, yo creo que es de las más grandes que he tenido, con su borrador, el borrador se queda ahí arriba y tienes aquí el returador. Vamos a ver, este pasa aquí, corta y la devuelve, y ganasta. Nunca falla. Vamos a ver qué tal borra. Yo creo que borra bastante bien, ¿no? Después, le he pedido los quintetos. ¿Vale? Para, porque este año con el minibasque, pues aquí pones el número, el número 2, Jiménez. Con el tema de los 6 sextos, este año es un poco lioso, entonces va a jugar el primero, el tercero y el quinto. Y ahora Jiménez, por lo que sea, te llega tarde. Pues tú dices, pues Jiménez fuera, te hace así, y Jiménez, pues entonces va a jugar el segundo, el cuarto y el quinto. Te ha llegado tarde, te avisa de que se le ha pinchado una rueda. Y es lo bueno que tiene. Ahora estoy esperando a ver que me diga, algo me va a hacer que le va a poner por encima para que no se borra cuando uno tenga los quintetos hechos. Con una especie de protector por encima, y también este está con su frasecita. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo, y no en el resultado. Un esfuerzo total. Es una victoria completa. Y aquí con los, con los cuatro medias pistas, que vamos, que se puede, se puede incluso hacer algo así, chiquito, sin necesidad de ir borrando cada cosa que... A ver, ¿dónde está el borrador? Borra de lujo, una maravilla. Una de buenas, Jason.